El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que para resolver la ecuación de la inseguridad que vive el país, se debe actuar demandando, haciendo y dando. Encarar este reto nos obliga a actuar con corresponsabilidad. Esperamos que sean las instituciones del Estado mexicano las que resuelvan este problema, este enorme desafío. Pero lamentablemente a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, la propia Marilena lo señaló en su discurso, que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano. Al inaugurar el sexto foro nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos, Más Policías, el jefe del Ejecutivo recordó que se exigen actuaciones eficaces y responsables de las instituciones. Sin embargo, constantemente estas son descalificadas, especialmente los cuerpos policíacos. Escuchamos muchas veces las voces que con valor y valentía son críticas a los esfuerzos vanos e ineficaces en el combate a la inseguridad. Y muy pocas voces escuchamos cuando hay algo digno que reconocerlo. En la tarea de las fuerzas de seguridad pública, en la tarea de las fuerzas armadas, que tienen que actuar cada vez con protocolos de mayor rigor, con absoluto respeto a los derechos humanos. Y cuando se pone en duda que lo hayan hecho, nadie sale a hablar por ellas. Nadie sale a defenderlas. Nadie habla, respalda y apoya la buena actuación de las policías. Las dejamos solas, las abandonamos. En el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el presidente Peña Nieto se refirió a las críticas en torno al nuevo sistema de justicia penal. Lograr la eficacia en la entrada en vigencia de un nuevo modelo no ha sido fácil. Ha significado un enorme reto. Pero no por ello, y aquí sí me pronuncio como presidenta de la República, en absoluto respaldo a la vigencia plena de este sistema de justicia penal acusatorio. Porque creo en él. Porque es parte de las mejores prácticas internacionales. Finalmente, el presidente de la República dijo que en el tema de seguridad hay mucho por hacer, pero todos deben de abonar y aportar, reconocer lo bueno y enriquecer lo que hace falta. Con información de Araceli Rivera, Notimex.